La Palabra de Jesucristo Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga. Esta Palabra lleva por título, con la mirada en el cielo. Con la mirada en el cielo. En el versículo que hemos tomado para entregar la Palabra del Señor, el hombre del Señor, el doctor Lucas, habla de una posición corporal. Que Dios nos bendiga. Él le escribía, cierto, a las personas, a los que lo escuchaban, que tenían que tener una postura frente a las situaciones que tenían que enfrentar. El Evangelio en aquel momento era algo sumamente difícil. Ellos estaban solos. Jesús se había ido y tenían que enfrentar un gobierno romano. Tenían que enfrentar religiosos judíos que estaban enfrentados contra lo que Jesús había sembrado. Era muy difícil tener una postura firme en aquel tiempo. Pero es así para todos los hijos de Dios. No es solamente para aquellos de aquel entonces, sino que la Biblia nos relata desde el Génesis al Apocalipsis que la vida del Hijo de Dios está marcada. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos están marcados por ser hijos de Dios? Que Dios nos bendiga. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. De la promesa que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención. El Espíritu Santo, cuando decidimos aceptar la palabra del Señor, cuando oímos y nació en nosotros una nueva criatura, el Espíritu Santo vino y nos marcó. Él tomó posesión de nuestra vida, Dios tomó posesión de nuestra vida por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando el diablo lo ve a usted, él sabe que usted no es de su propiedad. El diablo sabe verlo a usted, que usted es un hijo de Dios. Que no es cualquier cosa, que no es cualquier basura que anda por ahí. No, la Biblia dice que a éste somos tesoros en vasos de barro. ¡Aleluya! Que Dios nos bendiga. Las zarras son la garantía, ¿verdad? De que nuestra herencia está en el cielo. Es la garantía de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Que Dios nos bendiga. Podemos desear todas las cosas, podemos obtener todas las cosas, pero lo que tiene que importar en la vida del cristiano es que el nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y sabe, el Espíritu Santo nos da la garantía de que nuestro nombre esté inscrito ahí arriba. Que el ángel tomó pluma ahí y escribió su nombre. Un nombre que Dios colocó ahí. Un nombre que un día va a sonar allá en el cielo cuando Dios te llame. Y tu paz está delante. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos están seguros de que van para allá? ¿Cuántos están seguros de que van para allá? Que Dios nos bendiga. Es porque nos sentimos en el corazón. Cuando el pecho parece que nos va a explotar. Es el Espíritu Santo que está confirmando. ¿Cierto? Porque en el corazón del Hijo de Dios hay gozo, hay alegría, hay esperanza. Esperanza de vida eterna. ¿Pero cuál es nuestra postura? Frente a las adversidades, si tenemos esto tan grande que Dios nos dejó, el Espíritu Santo, que fue prometido por Jesucristo. No, le dijo a sus discípulos, yo me voy. Ustedes van a quedar solitos. Le dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Señor, el Consolador Divino, el cual estará todos los días con ustedes hasta el fin. No, le dijo dos, tres días, una semana, voy a venir a pasear, a tomar mate. No, le dijo, va a estar con ustedes hasta el fin. Hasta que yo vuelva, Él va a estar con ustedes. Él nos guiará, toda verdad y justicia. Él nos va a consolar. Él nos va a ayudar. Que Dios nos bendiga. Pero ¿cuál es nuestra postura ante el mundo? Si tenemos al Dios grande, al Dios soberano, habitando en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo, déjeme decirle que eres Dios. Oiga, es increíble que como el Dios del universo, el Dios tan grande, el Dios poderoso, que no se compara con nada, puede habitar en el corazón tan pequeño de un hombre insignificante como lo éramos nosotros. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios nos bendiga. ¿Cuál es nuestra postura ante el mundo? Si el mundo nos aborrece. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo nos enfrentamos a las distintas sociedades? A nuestras familias, a nuestros amigos, cuando recibimos a Cristo. ¿Cómo nos enfrentamos cuando nos rechazan? Cuando deciden alejarse de nosotros. Nosotros pensamos de esa manera. Cuando yo llegué a Jesucristo, todos mis amigos se fueron y me dejaron. Oigan, ¿no están así? Fuimos nosotros los que lo dejamos a ellos. Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Cuando nacimos de nuevo, Jesucristo nos dio una nueva ciudadanía. Nos dio, ¿cierto? La esperanza de que todo lo que está aquí en la tierra va a pasar. Pero lo de allá en el cielo es eterno. Y nos dio la esperanza de que nosotros somos de allá. Mis amigos no me dejaron. Fue Dios quien me sacó y yo los dejé a ellos. Porque con ellos todo era desilusión. Estábamos bien en una noche de alcohol y fiesta. Pero al otro día cuando ya no había dinero, ellos tampoco estaban. No había lealtad. Porque el hombre es desleal. Nosotros somos desleales. Pero Jesucristo, Dios no. Él no es desleal. Su palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Tengamos para dar ofrenda o no tengamos para dar ofrenda. Tengamos el tiempo o no para dedicarlo al Señor. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Porque eso es lo que prometió que Él estaría todos los días con nosotros. Durante la trayectoria de los hijos de Dios, ha estado marcada su vida por el rechazo, por el dolor. Que Dios nos bendiga. La palabra de Dios nos dice que si nosotros fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría. Dios nos bendiga. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Se ha preguntado usted por qué el mundo los aborrece? El mundo nos rechaza. Si usted se descarrea, y Dios lo quiera, y se va a compartir con los amigos que antes tenía, esos mismos amigos le van a decir, ¿y tú no eres cristiano? ¿Qué estás haciendo de aquí? ¿Por qué estás con nosotros si andabas con la Biblia debajo del brazo? El mundo nos va a rechazar. El mundo no los quiere. Que Dios nos bendiga. Porque Dios nos tomó del mundo. Cuando nada valíamos y nos dio valor. Como lo cantábamos, el hombre que canta no valía un peso. ¿Qué puedo decir? Y dice la alabanza, Cristo me compró, me hizo impanable. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, no se compara con la amistad del mundo. Que Dios nos bendiga. No somos de este mundo. ¿Cuántos son de este mundo? Por Dios. Porque nuestro mundo está ahí arriba en el cielo. Está ahí arriba en el lugar que Cristo dijo que iba a ir a preparar. Él lo está preparando. ¿Verdad? Hay un lugar. Él lo dijo en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Pues voy a preparar un lugar, le dijo. Hermano, Dios te fue a preparar un lugar. Hermana, Dios te fue a preparar un lugar. Para que donde Él está, también estemos nosotros. ¿Cuántos quieren ir para allá? Hoy yo me voy con Él. Como dice la alabanza, me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo. Dígalo. Me voy con Él. Gloria al Señor. Porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Aquí somos peregrinos, somos pasajeros. Gloria a Dios. Si Cristo no viene, vamos a vivir ochenta años y luego nos iremos a la presencia del Señor. Señor. Es una experiencia, pero la experiencia que yo quiero vivir es oír el sonar de la trompeta. Gloria a Dios. Y escucharás esa voz que dice, sube acá, pueblo mío, bendito de mi Padre. Oh, maravilloso. Esa va a ser, junto con la salvación, va a ser la experiencia, va a ser musa de nuestra vida. Cuando los muertos en Cristo resuciten y su cuerpo se han transformado y junto a nosotros, los vivos, vayamos a la presencia del Señor. Qué maravilloso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y el mundo nos va a extrañar ahí. Va a decir dónde estaba el hermano Andrés que predicaba, dónde estaba el hermano Gamaliel que cantaba, dónde está el pastor que realizaba campañas casi todo el mes para que las almas se conviertan y yo no tuve la capacidad de arrepentirme. Ahí el mundo nos va a desear dónde están, pero no nos van a viajar porque estaremos ahí arriba en la presencia del Señor. Porque no somos de aquí, no somos de aquí. Si usted ama este mundo, déjeme decirle que quizás su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Siempre ha sido así la vida del cristiano, pero cuál es nuestra postura. Primera vez Juan dice que Caín era del diablo. Caín que era del maligno, dice la Biblia, mató a su hermano y hace la pregunta ¿por qué lo mató? Y dice porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. ¿Cuál es nuestra postura frente al mundo? ¿Somos iguales a ellos? ¿Somos semejantes a los que andan haciendo fechorías, haciendo malas obras? No, no somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero la fe sin obra está muerta. Eso es. Entonces nosotros tenemos que tener una postura buena delante del mundo. La Biblia dice que somos carta abierta y leída por el mundo. Cada cosa que usted hace, cada cosa que yo hago, el mundo la ve y dice ¿qué va a hacer este cristiano? ¿Qué va a estar inscrito en su nombre ahí arriba? Si mira cómo anda, igual que nosotros no hay ninguna diferencia. Nuestras obras tienen que ser buenas. Que Dios nos bendiga y el diablo nos va a aborrecer y el diablo va a querer que ojalá Cristo venga para que Él se lleve a todos los que están bajo su dominio. Que Dios nos bendiga. Cada cosa que usted hace es una amenaza para Satanás. Gana un alma y cubrirá multitud de pecados. Que Dios nos bendiga. José, el hijo de Jacob que la Biblia dice que Jacob lo amaba más que a todos sus hijos. José era más amado que todos sus hermanos porque era el hijo de la vejez de Jacob. Que Dios nos bendiga. Dice la escritura que Él lo amaba, lo apreciaba, le tejió una cúnica de diferentes colores y sus hermanos lo odiaban. Lo odiaban porque su padre le amaba más que a ellos. Aleluya. ¿Por qué cree que el mundo le odia a usted? ¿Por qué lo ve feliz y contento? El mundo está entristecido, está quebrante, quebrado, está envuelto en odio, pero no soporta el maligno. Los hijos del diablo no soportan ver que los hijos de Dios van por la calle con una sonrisa en la boca. Que Dios nos bendiga a José, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo golpearon y lo echaron a un pozo y luego lo vendieron. Pero José fue bendecido por Dios y fue puesto por sobre ellos. Que Dios lo bendiga. ¿Sabe por qué? Porque la postura de José siempre fue reconocer que Dios era su Dios. Él nunca dijo Señor, dame la posibilidad de vengarme de todos mis hermanos la Biblia dice que cuando él estaba en Egipto sus hermanos llegaron y él los acogió a todos y los abrazó y los besó con amor. Esa tiene que ser nuestra postura ante el mundo. Aunque el mundo nos aborrezca nosotros tenemos que predicar la palabra con amor. Si vemos a un borracho abrazado y decirle Cristo te ama eso puede cambiar su vida. que Dios lo bendiga la vida del Hijo de Dios está marcada por el sufrimiento los profetas los reyes no querían a los profetas decía no me caía no tráiganme a otro profeta porque este no me profetiza como yo quiero porque el hombre hablaba la verdad de Dios eran aborrecidos los profetas porque hablaban la verdad de Dios no se doblegaban ante lo que los reyes decían ante lo que las multitudes decían ellos hablaban la verdad del Señor su postura era firme que Dios nos bendiga Daniel por no rendirse ante las órdenes del rey la Biblia dice que fue echado al fosco de los leones salar mensaje a vernego fueron echados a un horno de fuego ardiente que Dios lo bendiga pero sabe cuál es la diferencia que cuando un hijo del diablo está pasando alguna situación el diablo sale corriendo y lo deja que ojalá se muera nada no lo ayuda pero cuando un hijo de Dios está el problema ahí está la mano del Señor para levantarlo ahí está el poder de Dios para restaurarlo ahí está el poder la palabra del Señor para levantarlo que Dios nos bendiga los apóstoles Esteban Esteban dice la palabra que fue llevado al concilio y ahí relató toda la historia bíblica de Israel hasta los días de Jesús con una elocuencia con una gracia que los otros hombres envidiaban por eso lo mataron por eso lo llevaron afuera y lo perdiaron pero que hizo este hombre cuando alzó los ojos y vio los cielos abiertos que dijo no retúnes en cuenta este pecado que Dios nos bendiga a Jesús le pasó lo mismo la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron cuando la Biblia habla de esto uno habla de las multitudes habla de sus pares los fariseos los escribas los que estaban en contra porque pensaban que Jesucristo era un revolucionario que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga Jesús lo mataron el gobierno el gobierno judío dijo como nosotros vamos a permitir que Jesús venga y cambie todas las cosas nos van a matar el imperio romano nos va a exterminar los fariseos los escribas ellos fueron los que los entregaron ante Poncio Pilato mientras que las multitudes le amaban como le va a rechazar alguien que Jesús le devolvió la vista podemos decir que no le amaba el ciego que antes no lo veía y después le vio el que no caminaba lo odiaba las multitudes le amaban por eso es que lo seguían pero a los sacerdotes él vino al gobierno judío él vino y no le recibieron le rechazaron cuando ya supieron de su nacimiento ya andaban buscándole para matarlo así fue la vida del hijo de Dios marcada por el sufrimiento él en alguna ocasión no tenía donde recortarse para descansar porque el mundo no saborece el mundo lo aborrecía que Dios nos bendiga cuál es nuestra postura cuál era la postura del apóstol Pablo hermano mío cuando él le decía a los corintios tres veces se ha sido golpeado con varas que Dios nos bendiga y una vez fue apedreando imagínese cómo estaría el corazón de este hombre cómo estaría su espalda toda machucada que le habían dado tres veces no tres tres varillazos no tres palos sino que tres veces lo habían tomado y le habían golpeado hasta cansarse quizás qué sufrimiento qué tortura más cruel por el hecho de temer a Jesucristo en su corazón sólo era eso él tenía a Cristo en su corazón y quería cambiar la forma de vida de las personas a través de un mensaje de esperanza que Dios nos bendiga cuál es nuestra postura ante tanta adversidad ante tanto desprecio ante tanta crítica ante tanta calumnia ante tanto rechazo tenemos que resistir tenemos que resistir ¿sabe por qué? porque Dios está con nosotros hablábamos con el hermano y ya ve significa Dios es con nosotros usted sabe por qué el pueblo de Israel los 400 años que estuvo en Egipto siguió clamando porque ellos tenían y sabían que a pesar de todo a pesar de morir en las canteras a pesar de morir golpeado por el látigo egipcio Dios estaba con ellos aleluya ¿cuál es nuestra postura? dígalo tenemos que resistir tenemos que resistir dígalo no se me quede dormido dígalo tenemos que resistir aleluya ¿por qué? porque el Dios grande poderoso majestuoso está aquí esta día está aquí esta tarde y ha cogido esta palabra mira lo que decía el apóstol Pablo ante sus aflicciones estamos atribulados sí es verdad hermano mío estamos atribulados en todo pero no estamos angustiados aleluya ¿cuál era su posición? estaban atribulados pero él no estaba afligido no estaba angustiado estamos en apuros hermanos pero no estamos desesperados hemos sido perseguidos más no estamos desamparados aleluya y le decía hemos sido derribados hermanos pero algo grande hay aquí que no somos no estamos destruidos no estamos destruidos podemos pasar flaqueza pasar debilidades el mundo nos puede dar con todo el diablo nos puede dar con todo el hermano se puede levantar el vecino se puede levantar pero aquí estamos en pie de guerra aquí estamos en pie de guerra que Dios nos bendiga Dios está con nosotros ¿sabe lo que decía el salmista David? Jehová es mi fortaleza y mi escudo aleluya yo me recuerdo de este texto porque la primera vez cuando me convertí la primera vez que me hicieron sacar un pancito de vida me salió este texto y siempre lo recuerdo Jehová es mi fortaleza y mi escudo ¿sabe qué dice? en él confió mi corazón y fui ayudado con mi cántico con mi cántico le alabaré por eso es que estamos aquí esta tarde dispuestos a alabar al Señor podríamos haber andado turisteando pero estamos aquí capeando el calor porque creemos porque creemos que Dios está con nosotros porque en momentos de angustia fuimos ayudados gloria al Señor ¿cuál es nuestra postura? ¿cuál es el legado que usted le va a dejar al hermano nuevo que viene llegando? Señor sea como el apóstol Pablo cuando le decía a Timoteo los hermanos más ancianos le decía ¿sabes Timoteo? yo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe que Dios nos bendiga que los jóvenes que vienen llegando vean en los más adultos una postura firme siendo ellos responsables enseñándoles la palabra sobrellevando la carga de los más débiles que es lo que la palabra nos invita a hacer ¿saben por qué la batalla que el apóstol Pablo peleaba era buena? ninguna batalla es buena vaya vea la noticia las batallas las guerras que se forman ninguna batalla es buena porque hay muerte y destrucción hay desolación hay desamparo pero la batalla de quien pelea el cristiano es una buena batalla déjeme decirle por qué porque la victoria ya no fue dada ya somos victoriosos solamente hay que resistirla los ataques del enemigo ¿sabe quién nos dio la victoria? Jesús Cristo nos dio victoria uniendo a la cruz del calvario él nos hizo más que vencedores aleluya he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor pues justo en aquel día que confianza tenía el apóstol Pablo que por haber resistido por haber tenido una postura firme delante del mundo que lo habían golpeado lo habían apedreado lo habían encarcelado él tenía su mirada allá arriba en el cielo por lo demás Timoteo me está guardada la corona de justicia la cual me la da el señor Jesús y me dijo y no tan solo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿cuántos aman la venida de Jesucristo? ¿cuántos le están esperando? ¿cuántos le están esperando? la Biblia dice que el día y la hora no la sabe nadie pero tenemos que estar preparados resistiendo Cristo viene Cristo viene ya no es hora de estar durmiendo es hora de estar despiertos dispuestos a trabajar dispuestos a pelear a ganar un alma para Cristo Aleluya el día ya viene ese día ya viene mire oh parece que la trompeta fuera a sonar nuestro corazón cuando hablamos de la venida de Cristo nuestro corazón late más rápido Aleluya como cuando usted va a la cita con la novia el pastor Iván cuando sabía que se iba a reunir con la pastora Nancy su corazón parecía que se le salía del piso así todos los que están enamorados sabe yo amo a mi Cristo aunque nos pasaron cosas difíciles aunque usted haga pasamos situaciones difíciles siga amándole porque él viene algunos lo tienen por la cansa pero él dice su palabra él no retarda su promesa él está a la puerta él viene ya él viene ya Aleluya sabe que lo que dice su palabra es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona que el diablo no borre tu nombre de ahí arriba que el alcohol no borre tu nombre que una lucha no borre tu nombre Dios tiene un premio especial para ti como se lo dijo en esta ocasión a la iglesia de Filadelfia porque ellos habían sido una puerta abierta para entregar el mensaje de la palabra del Señor sabe que lo que dice la palabra es aquí yo vengo pronto y mi ganador conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra cuál ha sido su postura cuál es lo que usted ha hecho ante las adversidades ante las luchas ante las pruebas que Dios lo bendiga sabe la lista de los 10 países que es donde hay más persecución a los cristianos es Corea del Norte Somaría Afganistán Paquitán Sudán Siria Irak Irán Yemen Eritrea en el puesto 41 está México y Colombia en el puesto 50 de los países que más persiguen a los cristianos se arrodillaba se desgarraba mi corazón había un cristiano semidesnudo todo golpeado sentado con una cuerda en el cuello mira su hermano de al lado mírelo y véanlo como está sentado no hay cadenas en sus manos no hay cadenas en sus pies ninguno tiene un ojo morado porque le pegaron somos libres para alabar señor somos libres para alabar señor en alguna manera tenemos los brazos caídos pero el que nos da la garantía levanta nuestras manos aleluya la Biblia dice que somos bienaventurados cuando esto pasa bienaventurados hoy cuando por mi causa os vituperen y os persigan dice gozados gozados y alegraos porque vuestro galardón es grande ¿cuánto piensan que el galardón es grande? oiga a mí no me importa si no recibo coronel lo que yo quiero el premio mayor que yo quiero es ver al Cristo que dio su vida por mi el lado del calvario ¿cuánto esperan lo mismo? ¿cuánto esperan lo mismo? el ser Dios triunfante el que venció a la muerte y resucitó el tercer día y los soldados le dieron los que custodiaban la tumba le dieron las mujeres que iban a perfumar el cuerpo le dieron en un cuerpo glorificado ese mismo que fue glorificado después de 40 días y que la una nube lo llevó al cielo ese mismo vida ese mismo Cristo un día volverá un día volverá un día volverá y temprarán a buscar a cada uno de los que aman su venida es un día hermoso y el ser en un día en un día